Hola amigos del Calibe Sur, ¿cómo están? Mi nombre es Marisa Morales Williams, soy parte de la comunidad del Calibe Sur, también soy la funcionaria del Ministerio de Cultura y Juventud y parte de este proyecto del Banco de Alimentos. Ya llevamos pues varios días en este proceso, en lo que es recolección de alimentos en los supermercados, ya se hizo un primer proceso que es el de desinfectar los alimentos que han ido llegando, se ha hecho el inventario y hoy estamos en otro proceso. Les vamos a ir contando poco a poco cómo va avanzando ese proyecto y de una vez insto y agradezco a todas aquellas personas que han estado colaborando, esto apenas inicia, esto va a seguir avanzando, vamos a necesitar más ayuda y poco a poco pueden ir contactándose con las personas que están con la información que tienen en el afiche para las personas que aún no han enviado su solicitud que por favor lo puedan hacer. Hola, buenas, mi nombre es José Esquivel, soy el emprendedor del equipo de Dream acá de Puerto Viejo y bueno, también sociólogo. En este caso estamos ayudando al Banco Solidario de Alimentos, un esfuerzo de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, la Cámara de Turismo y también muchas organizaciones comunitarias que están aportando su manito de arena y también personas a nivel independientes. Aquí lo que estamos viendo es el centro de análisis de datos y de información del Banco de Alimentos. Todas las personas que solicitaron ayuda rellenaron un formulario, ese formulario tiene información importante para saber si están recibiendo otro tipo de ayudas del Estado y nos hemos dedicado a la tarea de filtrar esa información para intentar llegar a las personas que tienen necesidades prioritarias. Llegó el día y la hora definitiva. Empezamos la repartición de los víveres recolectados durante esta semana pasada. Dichosamente y con la ayuda de muchos colaboradores que se sumaron a esta linda campaña, pues podemos iniciar hoy la entrega de las canastas a la gente que realmente lo necesita. Roger. Sí, gracias Johnny. Yo soy Roger Sanz, feliz, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur. Esta campaña, llamada Banco Solidario de Alimentos, inició con las dos asociaciones aquí en el Caribe Sur para intentar paliar los efectos de la gran crisis de la COVID-19. Se han sumado, aparte, otras personas, muchos colaboradores, que si no son recursos materiales también con tiempo, ahora mismo tenemos una serie de choferes que nos están ayudando y también otras personas desinfectando todos los productos. Y esperamos llegar hoy a más de 96 familias, desde la zona de Manzanillo hasta Home Creek, pasando por Puerto Viejo, Playa Chiquita, Punta Ova y Coplas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.